Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, espero que estéis todos muy bien, ya sabéis que estamos con una serie de vídeos jugando el modo historia del arcade, o sea, todas las misiones del arcade, de la recreativa, de las primeras, de las primeras estamos todavía con la primera expansión, el segundo bloque de misiones y vamos a llevar esto por vosotros, esta ya la completamos y el último combate, si no recuerdo mal, aquí lo vamos a ver, si fue contra los androides de la obra, ahora vamos a luchar contra Cell, una misión ya complicada de 4 estrellas, así que si lo conseguimos, darle a me gusta, compartir, comentar, decir algo, esto ya sabéis que va por vosotros, que yo perdí la partida y hemos decidido volver a poner, vamos a quitar a Gogeta, que no está teniendo suerte con los ataques, y bueno, vamos a probar a Freezer, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a probar a un Freezer que empieza en forma final y que se puede transformar, no, perdón, empieza en primera forma y se transforma directamente en Gol Freezer, a ver qué tal, es una carta CP, es una carta de las que regalaron en la actualización del juego, así que a ver qué tal funciona, porque es de las poquitas cartas que hay en el juego de Super Heroes, porque realmente este toca las primeras 36 expansiones, las 8 de Heroes, las 10 de Galaxy Mission, las 8 de Jakuri Mission y las 10 de Galaxy Mission, pero con varias expansiones que han sacado, han añadido ciertas cartas, bueno, no he dicho nada, todo lo que he dicho, olvidarlo, porque este, este no es el, el Freezer que yo os digo, sí que hay uno de torneo de poder, de las cartas no es, pero en esta ocasión, este no es, vamos a ver si podemos con el señor Cell, habiendo cambiado tanto el equipo, pues no sé qué puede pasar, el caso es que tiene 20.000 de vida, así que no va a ser una, una batalla ni corta, ni fácil, así que espero que la disfrutemos y sobre todo que pensamos que no haya que repetir, vamos a ver con quién atacamos, es que si atacamos así, posiblemente pudiéramos disparar el especial de algunos, pero bueno, vamos a atacar así con todo en la línea de ataque más, más lejana, atacamos primero, eso sí, a ver si el Cell este formacional no se defiende bien, pero una batalla de 4 estrellas se defiende bien, seguro, fijaros, eh, tampoco ha sido tan, 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 tan perfecto, pero, pero se ha defendido, ahí va, ahí va, y si encima lo hacemos tan mal, ya, apaga y vámonos, bueno, le hemos conseguido quitar ya dos mil y pico, no es mucho, y él tiene tres cristales, no sé si podrá hacer, joder, ahí va, ¿Habéis visto la barra? ¿Habéis visto que le he dado? No me lo creo ni yo, no me lo creo, pues lo hemos conseguido. Bueno, aquí tenemos que bajar personajes, se supone que alguno que otro se tendría que transformar, así que vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. Ataca el primero, encima. Así que de momento no, no va a ser Goku el Kamehameha. Uff, esta vez sí que nos vamos a comer el ataque especial de, de Cell, que es un equipo ahí, parece que está hecho con retales, que no son malos personajes, pero claro, bueno, está aturdido, no va a poder atacar, eso es una putada, porque es el que se transformaba, así que no se va a poder transformar. ¡Olé! No atacamos con un ataque especial, pero como somos dos, y lo hemos hecho muy bien, pues le hacemos bastante daño, ¿no? ¡Ay! Se ha podido defender también, pues nada, está la cosa complicadilla, ¿eh? Vamos a ver qué pasa ahora. Va a hacer el Kamehameha, al final este hombre. Fijaros en la táctil, la de hacia arriba. Bueno, 1900, ¿no? Ya le hemos quitado dos turnos casi la mitad, así que tampoco vamos tan 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 mal. Pero además que tenemos a Goku ahí aturdidillo, un poquito puteado. Así que nos lo tenemos que llevar atrás, hay que coger la bola de dragón, muy importante. Yo no sé si se va a transformar Freezer o que va a pasar, pero... Ahí está, ahí se transforma. Vamos a ver si lo conseguimos. Según como lo hagamos, se va a transformar en forma final o en Gol. Lo hemos conseguido. Súper rápido. Bueno, ahí le tenéis. Gol Freezer. Cambio la música, ¿os habéis dado cuenta? Bueno, ataca el primero, pero tenemos al señor Doradito ahí. Bien, bien, buena defensa. Ahora a ver si sale perfecto. Él tenía 10 cristales, nos podía haber hecho ahí... Si tuviese un mega ataque, no lo hubiéramos comido. Ataque entre 3, aunque no lo consigamos, le vamos a hacer bastante daño. Ay, qué pena. Debemos haber visto el ataque de Freezer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué pasa. Le vamos a Son Gohan del Xenoverse arriba. Y tenemos que poner a dos personajes. Por ejemplo, este y este. Son 3 heroes. Entonces, vamos a hacer un ataque de algún tipo. Sí, un ataque especial. Esto lo he hecho en la revolvería muchas veces y mola un montón. Aquí también mola, por supuesto. Hay que mover la carta izquierda derecha. Y le vamos a ir haciendo ahí daño continuamente. Vamos. ¡Qué guapo, eh! ¡Toma, ya! Y ahora, si nos ha quedado a gusto, tenemos una bola de energía al estilo Genkidama. By Freezer. By Gold Freezer. Pico ataque de final de segundo o tercer turno. No, a ver si podemos. Tengo que mover la izquierda derecha. Sí, parece sí. No, pues se lo va a comer, pero con patatuetas. No, pues otros 3588. Teníamos a dos personas, ¿no? En defensa. Sí, a Goku. No, no solo a Goku. No, solo a Goku. Bueno, ahora vamos a ir con Goku. Con Gold Freezer, que fijaros que tiene todo el ataque. Y al señor Broly todavía le quedan dos líneas. Ahora tenemos 5599. Tenemos todos los cristales para atacar. No sabemos la vida que le queda a él en el ataque. Atacamos nosotros primero. Y a ver si podemos ver el ataque especial del señor Gold Freezer. Lo que pasa es que se atacan primero otros. Mal, vamos. Ahora se va a transformar Goku, que no lo ha hecho antes. Así que parece que se va prácticamente a acabar la batalla con este ataque. No sé qué vida le quedaba, pero a Goku le va a quedar después de esto. No, 4.000 no le quita, ¿eh? Suelen ser unos 2.000 aproximadamente. Pues 2.300. ¡Olé! ¿Veis lo que os decía? Que no vamos a ver el ataque de Freezer. Vamos a ver los dos conejas de Fash. A ver cuánto daño le quitan, porque ya hemos ganado. Ya le tenemos derrotado, pero van a ser a lo mejor 15.000 cada uno. O sea, en total, unos 15.000. 11.500, bueno, no está mal. Cell tiene más defensa que otros contra los que nos hemos enfrentado, evidentemente. Bueno, vamos a pasarlo. Bueno, no ha salido mal. No ha salido mal el señor Freezer. Bueno, ya tenemos otra bola de dragón. Ya tenemos tres. Y a ver qué carta nos han dado. Si nos dan... Joder, era una misión difícil y nos han dado un Satán. Y un Goku de las raras y un Krilin, de las comunes. De las primeritas, además. Son dado el primero, el Goku. La H101. Bueno, vamos a por la segunda misión del vídeo y la última de la rama a la izquierda de este bloque de misiones de H1. Bueno, vamos a ver qué hay después. Si hay un Cell liberado. Pero esta misión es de 5 estrellas. Es el Super Android 13. Así que tiene pinta de que va a ser la cosa complicada. Complicada, complicada. Vamos a dejar el mismo equipo. Vamos a confiar en ellos. Ya que hemos llegado hasta aquí con ellos. Pues vamos a utilizar este mismo personaje, ¿no? ¿Por qué no? Además tienen varias habilidades complementarias que hacen bastante daño. Al final, pues, sus 5.000, 6.000 de vida se aguanta. Y las embestidas del contrario, pues seguro que las podéis hacer. Vamos a ello. Venga, venga. Bueno, es el jefe final de este lado. Es normal que aparezca así. Está bastante enfadado. Tiene pinta de tener 24.000, 30.000 de vida. 23.000 tiene. Vamos a por todas. Bueno, ya le hemos quitado en 1.000. Vamos a atacar con... Si le ponemos aquí, tenemos 2. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a atacar primero, ¿eh? Inesperado. Vale. Esta va a ser complicado hacerle daño. Me va a pisar la cara. Ay, pero no. Perdona. Ahora hay que defenderse. Ay, pues sí, sí, lo he conseguido. No me lo creo ni yo. Lo importante es en el siguiente turno, que es cuando ya va a tener suficientes para hacerle el especial. Que de momento le hemos quitado 2.300. Así no llegamos. Así no llegamos para nada. Vamos a bajar... A este Goku aquí. Y vamos a atacar con todo lo demás. Uf, ataca el primero. Vamos. Defensa... Ay, qué pena. Ah, pues no, todavía no puede hacerle el especial. Eso es que tiene un especial de muchos niveles y va a hacer mucho, mucho daño, ¿eh? Bueno, esos 3 que son hero atacan juntos, van a hacerle bastante pupita. Lo he hecho fatal. O sea, fatal. Nada, fatal. Entre que las barras van rápido y que yo, pues, lo he hecho un poco manco, pues no ha servido de mucho. Pero bueno, ahora igual va a hacer el especial de antes. Al tener 3 cartas giro, pues esta carta, pues, hace el especial. Solo hay que seguir lo que vais viendo en la pantalla, en la derecha, en la táctil. Lo vamos haciendo. Ahora, pues, nos pide que giremos la carta de izquierda a derecha. La táctil. A lo mejor con estas habilidades sí que llegamos al daño que lo podemos hacer. Pero yo, sinceramente, lo veo bastante complicado. Porque si no tenemos ningún ataque especial, es imposible ganarle. Pero imposible. Bueno, bajamos a Shon Gohan, a Freezer y al señor Broly y todos para la entrega. Vamos, vamos. Ya le podíais quitar 15.000. Sería el apoyo. Bueno, 2.000 y ahora, pues, vamos a hacer el Kamehameha del señor Goku. ¡Olé! Venga, otros 2.000. Bueno, 3.000, Fiel. Va bajándole la... La vida. Pues, ya estamos en tercer turno. Vamos a ver. Vamos a bajar a este Goku. Tenemos a Broly. A Goku ya recuperado. Este también. Y Freezer se supone que se va a transformar. Así que le vamos a llevar allí. No tenemos mucho, mucho, mucho ataque. No se han recuperado lo suficiente. Pero bueno, Freezer se va a poder transformar. Así que tendrá un Power Up. No lo he conseguido. ¡Ay, qué pena! Bueno, creo que esta vez hace... No, pues sí que le hemos transformado en Gol Freezer. Que hay veces que se transforma en la forma final, dependiendo de la carta o del personaje. Ejemplo, cuando va a transformarse en un cuarto nivel. Si no lo consiguen, pues en Super Saiyan y el 3. ¿Qué me ha pasado? A mí, en la hora creativa. Bueno, ahora se supone que tenemos más ataque. Pero el ataque primero. Hay que defender como sea, porque si no nos va a pegar un golpe. ¡Ole! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Y ahora, bajamos a todos que va a haber aquí... Banda en roda buena. Bueno, a ver si con este ataque más los que vienen, podemos castigarlo bien. Le va bajando la bruna, ¿eh? Ya le hemos quitado 11.000 en el tercer turno. Todavía queda parte del tercer turno. O sea, quedan dos turnos y este ataque todavía. Aparte de este especial. Y luego, pues, supongo que Freezer hará también la inquiedad más rara. Bueno, ya le hemos quitado 12.149. Que no está nada bueno. Y lo más. Entonces, si conseguimos dar, hemos ganado. No, porque atacarían los tres con el especial. ¡No! ¡Qué pena! Nada, no hay manera, ¿eh? Este cabrón. Pues nada. Freezer. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, por Dios. Lo hemos conseguido, pero no le vamos a quitar los 5.000. Le hemos quitado bastante poquito. Bueno, 3.227. Está bastante asequible la victoria. Porque quedan dos turnos. Y le quedan 3.500 de vida. Así que yo creo que lo podemos conseguir, ¿eh? Animadme ahí desde vuestras casas. Que esto esté grabado ya. Y las vibraciones positivas siempre quedan ahí. Vamos a atacar con estos dos. Vamos a asegurar un poquito. Porque tenemos luego un punto turno. Que deberíamos de pegar con todo. Con el máximo de poder posible. Que no lo puede solucionar todo este hombre. Bueno, el señor Goku, ¿eh? Sin problema. También está perjudicado porque solo tiene 2.000 de ataque. ¿Qué pasa? Que como no nos defendamos, ya sabéis que nos casca el especial. Nada, no lo comemos. Madre mía. A ver qué pasa aquí. Bueno, tampoco nos ha quitado tanto. A ver nosotros ahora qué tal. Con puñetazos incluso le quitaremos un mil y pico. Ay, me he precipitado. Me he precipitado mucho y... Está la cosa jodidita. Es el último round. Tenemos a dos personajes ahí perjudicados. No tenemos mucho ataque. Él tampoco nos puede ganar. No creo que nos puede hacer 12.000 de daño. Por muy ataque que nos dé. Y además atacamos primero. Así que posiblemente podamos ganar ya. Si no lo hacemos, ya no hay manera de ganar. Así que... A ver qué pasa. Está emocionante. La verdad es que ha quedado emocionante. Es la primera vez desde que empezamos esta serie de vídeos. Y llegamos al quinta round. ¡Olé! Lo hemos conseguido. Con dos Kamehamehas de Goku Super Saiyan God Super Saiyan. Me he pasado el especial. Habéis visto el mensaje. Ya está vencido. Ya no se puede defender. Así que le vamos a hacer el máximo daño. Con los dos Kamehamehas. Algo más de 10.000 seguramente. Pero a ver... 11.648. Pues ya está. Pues hemos vencido. Hemos vencido la rama de la izquierda. Hemos conseguido ya la primera parte. Vamos a dar por finalizado este segundo vídeo de la saga de Cell. Y de los androides de Hiroshima. A ver qué cartita nos dan o qué cartitas nos dan. A ver si hay suerte. Pues mira. Nos han dado otra carta ultra rara. De la H1. Y un Tenshan y un Krillin. Fijaros que se parecen mucho a las otras cartas. No tienen en la mano la bola esa. Pero es como las otras ultra raras que nos han dado. Vamos a seguir. Muchas gracias chicos. Como siempre. Un abrazo a todos. Esta insignia es buena. Esta insignia es bastante rara. Que la vamos a cambiar por esta. Vamos a ver qué hace. En el segundo turno. A uno le quita un 30% de algo. Y el otro pues sube. Sube 500. 2500. Dependiendo de si jugáis en un modo o en otro. Bueno. No la hemos quedado. Porque es una de las así rarillas. Y ya la usaremos. Lo dicho. Un abrazo. Un saludo a todos. Y muchas muchas gracias. Como siempre. Por ver nuestros vídeos. Hasta luego chavales.